Hace hambre, Isabel, hace hambre. Y aquí por donde uno pasa hay buenos restaurantes, buena comida, la gente súper atenta, los meseros lo atienden a uno, espectacular. Hay platos deliciosos, Felipe, por supuesto hay unos imperdibles como los fríjoles, la bandeja paisa, el chicharrón del que usted tanto ha hablado. Pero dentro de lo tradicional, la oferta de Medellín Gastronómica se ha ampliado y pues siempre es bueno uno probar como cositas diferentes, de todo un poquito. Vamos a ver qué es lo nuevo. Y hay que estar abierto. ¿Qué comemos en Medellín? La bandeja paisa, es delicioso, acá el chicharroncito, los frijolitos, la carne, muy rica. Vengo a comer bandeja paisa. Sin embargo, y aunque pareciera imposible, en Medellín hay de todo y para todos. La gente está yendo a los restaurantes de la ciudad internacionales, de diferentes cocinas, cocina mexicana, cocina colombiana o de autor mejor. Como las tiendas orgánicas, las cuales a través de la gastronomía buscan crear cultura en conservar el medio ambiente y cuidar el cuerpo. Aquí hemos crecido mucho y cada vez la gente hace más conciencia de que debemos cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo. Porque en Medellín hay un mundo de posibilidades a la hora de comer. Pues es súper rico porque nos vamos pareciendo como a lugares más metropolitanos, pues como que nos van presentando nuevas opciones. Pues yo pienso que es lo ideal porque le está abriendo la mente a todo el mundo. Y aunque la preferida siga siendo la bandeja paisa, el paladar de los paisas poco a poco se vuelve más exquisito.